Pues uno de los pilares de nuestros vanos es poder hablar de la agenda deportiva. Yo tengo el placer de volver a hablar con un pana, un conocido que ha proyectado su carrera en muchísimos años y tengo la posibilidad de decir que ha sido el único colombiano en ganarse un Dakar Challenge. Estoy con el gran Francisco Álvarez. Viejo Pachito, qué bueno volverlo a ver y entrevistarlo y verlo tan proyectado. Qué bueno, qué bueno estar acá y qué bueno en verdad volver a hablar con usted, Cristian, ya desde hace un tiempito. Bueno, viejo Pacho, cuéntenos cómo fue ese proceso tan bonito que le llevó a ganar ese pase, esa posibilidad para ir al Dakar oficial que se hace en Arabia Saudita. Bueno, pues nosotros empezamos con este proyecto básicamente en diciembre del año pasado y en abril de este año estuvimos corriendo un mundial de rally en Sonora, México, que era un Dakar Challenge básicamente y tuvimos la oportunidad, no sé si sea la oportunidad, pero tuvimos la suerte también de haber ganado y de ser el primer colombiano en haber ganado una categoría oficial de un mundial de rally ride. Eso lo que me da es una entrada directa al rally Dakar en Arabia Saudita, básicamente como si fuera un invitado de la organización. Es la primera vez que un colombiano gana algo en un mundial de rally ride y es también no solamente historia para Colombia, sino también es historia para Latinoamérica porque hace demasiado tiempo no se lo ganaba tampoco un latinoamericano, ya que es una categoría que persiguen alrededor del mundo por su importancia y porque le da usted la entrada directa al rally Dakar. Bueno, viejo Francisco, algo que me parece muy importante es poder contar algo de su historia porque usted ha sido múltiple campeón nacional, ha ido a Six Days, ha hecho muchísimas cosas también a nivel internacional, pero ¿qué podemos contar de lo que ha sido su historia, viejo Pacho? Bueno, pues yo soy un corredor de moto desde muy pequeño, mi papá me montó en una moto desde los cuatro años y yo creo que desde ahí fuimos haciendo una carrera deportiva medio dándonos cuenta y sin darnos cuenta, ahí sí como dicen querer queriendo y terminamos corriendo una cantidad de cosas mundiales de enduro, latinoamericanos de enduro, fui campeón latinoamericano en el 2020 de enduro en la categoría de uno, fui subcampeón latinoamericano en el 2018 en la categoría de tres, corriendo en la moto más grande pues de la categoría que era una 504 tiempos y también cuando fui junior, que era menor de 23, también fui subcampeón latinoamericano y desde ahí fuimos a mundiales, corrí seis mundiales de enduro de los cuales tengo cinco medallas, cuatro de plata y una de bronce y siempre como que logramos hacer un palmarés bastante importante en off-road y el día que le dije a mi papá que quería correr rally me dijo bueno pues vamos a intentar y acá estamos después de haber hecho lo que hicimos en México. Algo que me parece importante contextualizar Viejo Pacho es que mucha gente de pronto conoce que es el rally de Dakar sí, pero detrás de eso hay un proceso desde el enduro, desde su preparación, ¿cómo podemos aclararle a la gente? Mira es que acá también se corre enduro, acá se hacen algunas especiales, algo muy parecido, algo que usted ha hecho a pulso para proyectarse y poder tener esta posibilidad de ir al rally, ¿qué podemos contarle a la gente para que se contextualice lo que es su disciplina? Seguro, bueno pues acá también tenemos un campeonato nacional de enduro, tenemos regionales de enduro, acá el rally es una disciplina que está creciendo, no es una disciplina muy grande, aunque el rally Darien, que son unos organizadores, se llama Darien, están haciendo un muy buen trabajo y están haciendo un muy buen trabajo no solamente en las rutas que están encontrando, sino en la organización del rally, unas hojas de ruta súper bien hechas, que yo creo que eso va a hacer que en Colombia evolucione el rally bastante, porque ahorita está un poco quedado y creo que también eso es una de las cosas que vuelve más difícil mi entrenamiento y ser tan competitivo en el rally lo vuelve muy difícil porque acá tampoco tenemos cómo entrenar muy bien rally, sin embargo el rally Darien lo está haciendo demasiado bien y yo creo que por eso lo que hicimos en México teniendo tan poca experiencia en rally, tan poco cultura también, porque hay países que tienen demasiada cultura en rally ride, pues lo que logramos es bastante importante. Bueno mi apreciado Pacho y ahora que viene, sé que usted me contaba que hay la posibilidad de que se pueda correr el Dakar en 2024, pero también hacer un proceso como muy disciplinado, muy profesional para de pronto encararlo en 2025, ¿qué viene? ¿Cómo sería el proceso acá de su preparación de aquí en adelante? Claro, pues precisamente como les estaba contando, yo fui a México como mi primera carrera de rally y el resultado fue muchísimo más de lo esperado, no solamente para mí, sino para los organizadores del Dakar que también eran los organizadores de la carrera y bueno, la verdad para todo el mundo, entonces eso me dio también la posibilidad de poder hablar con los organizadores y poder plantear un proyecto diferente, no solamente para el país, sino para mí como deportista, la idea mía al llegar al Dakar es ser lo más competitivo que yo pueda y es un proyecto basado en unos resultados muy buenos dentro del Dakar, esa es mi idea, así fue como corrí Sonora, así es como he corrido en duro, es basado en resultados, en estar lo más adelante que se pueda y en ganar básicamente. Bueno y porque pasa también, para la gente que de pronto no lo tiene muy claro, es que usted tranquilamente puede hacer una gran inversión en el rally, pero al primer o segundo día se puede morir, ahí puede quedar la participación y se perdió toda la inversión. 100% el rally es una carrera, son carreras demasiado largas, demasiado difíciles, de demasiada concentración, a diferencia del enduro, el enduro es muy físico, el rally es muy demandante mentalmente, son demasiado tiempo andando muy rápido, muy concentrado, usted es el que depende de usted mismo al 100% si se pierde, si se golpea, si todo, porque hay muchas cosas dentro de la hoja de ruta que es como uno va navegando en rally, no es como que esté la pista atrasada, sino usted va navegando viñeta a viñeta, o sea cuadrito a cuadrito mientras que va andando rápido en una moto. Pues mi Pacho, para finalizar, pues una invitación a todas las personas que están ahí conectadas en urbanos de Teleamiga, pues para que lo sigan, porque la verdad que su carrera tiene una proyección muy bonita, requiere el apoyo, ojalá que mucha gente lo vea, lo pueda seguir y pues bueno, que estén ahí muy pendientes del día a día de su preparación. Claro que sí, en verdad, muchas gracias Cristian por este espacio, todo mi proyecto yo lo estoy contando obviamente a través de redes sociales que yo creo que es la herramienta más fácil para uno contar algo hoy en día, me pueden seguir en Instagram como PachoÁlvarez17, lo mismo en Facebook como FranciscoÁlvarez y TikTok también PachoÁlvarez17, ahí me encuentran y desde ahí estoy contando no solamente mi proyecto, sino estoy basando mi proyecto también en una cantidad de contenido para enseñarle a la gente a montar en moto, para que la gente entienda qué es el off-road, qué es el rally y me acompañen en todo este proceso para llegar al Dakar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!